Estamos listos muchachos, preparados para el primer torrente de la tarde, es el torrente de Mezano. Por lo suave y lo limpiado, y lo fácil de cantar, aquí está, para poner el taimaya vamos al escenario, al ciclón de la montaña, Fue Marica. Gracias Roberto. Vamos a ver, vamos a ver muchachos. ¡Ay, ay! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay! 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 Con ella yo me juje, con ella yo me juje Con ella yo me juje, con ella yo me juje ¡Muchas veces el ser humano! ¡Muchas veces el ser humano! ¡Distorsiona su destino! ¡Desechando granos finos! ¡Y almacenando los vanos! ¡Su corazón de tirano! ¡No valora la belleza! ¡Y muchas veces se expresa! ¡Como un mendigo tal vez! ¡Con la cabeza y los pies! ¡Y los pies en la cabeza! ¡No valora la belleza! ¡Muchas veces se expresa! ¡Muchas veces la naturaleza! ¡Muchas veces la naturaleza! ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga la morena, bella, tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero, muchachita de mi vida Yo te quiero a ti, muchachita, yo te amo a ti Yo te adoro a ti, muchachita, yo te amo a ti ¿Qué cosa tendrá este mundo? ¿Cuántos cambios nos traerá? Si en poco tiempo caerá lo que sube en un segundo Lo he escondido muy profundo Lo he escondido muy profundo, puedes salir en un salto Mantente ácido al asfalto, estudia amigo, trabaja Todo lo que sube baja, no te remontes tan alto Vamos a ver Alexi Aldoban El nuestro alivio ¡Gracias! Oh, 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 yeah Oh, 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 oh El ser humano se olvida El ser humano se olvida Que la calle que atraviesa Le puede traer sorpresas Por una angosta avenida Muchas veces la bebida Lo daña y no lo nota Prueba del vino tragota Que envenena su memoria Y empieza a hablar de victoria Saboreando la derrota Toma Martete Y esposa Gente buena de los fornales ¡Aguá! 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 Al humano le da risa, al humano le da risa cuando uno como importante, más que otro sangre importante por su marca de cabeza. La tierra que el hombre pisa, no repara, no devora, tras la muerte atorradora, sin ninguna distinción, demostrando la ilusión que el meso siempre atesora. ¡Gracias! Soy como me hizo mi papá, yo hago lo que a mí me gusta. Soy como me hizo mi papá, yo hago lo que a mí me gusta. Soy como me hizo mi papá, yo hago lo que a mí me gusta. Se elevan los rascacielos majestuosos con gran brillo y un conjunto de ladrillos pequeños los une al suelo, levanta el humano el velo, levanta el humano el velo, porque su vida se eleva. Hoy tu vida será nueva, por favor cambia el cariz, y no sea la nube gris que el viento siempre se lleva. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ai! 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 Música Música Del ser humano otro error Del ser humano otro error Es cuando su mente astuta Empieza a contar la fruta Que están todavía en la flor Música Y que se intente ocultar Envuelto en su propia sombra Música 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 Todo aquello que se luce Todo aquello que se luce En el fondo es algo vano Si uno como ser humano A la nada se reduce Música Dejando al mundo perplejo Música 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 Oiga la morena bella Muchachita de mi vida Música 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 Solo quedan los recuerdos De ese amor de ese amor Que ya se fue Música 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 Soberbia sin rebeldía Soberbia sin rebeldía Soberbia sin rebeldía Ellos lo están embargando Pero ellos irán cambiando Con el paso de los días Música Pues sentirán la alegría De fe también el amor Al llegar el nuevo albor Ese bello amanecer Quizás así Podrá ser Del árbol la mejor flor Música 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 Al mejor estilo De la grande cantadera En Panamá En esta ocasión El ciclón de la montaña Frenarín En ese barato 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!